Había una vez, una tarde de aquellas, en que las cabritas volvían a casa por el campo. Era invierno, los días eran cortos y oscurecía pronto. Estaban atravesando el puente sobre el río, cuando una de ellas dijo, ¡Mirad! ¡La luna ha caído al agua! Y así todas se inclinaron y contemplaron cómo la plateada luna se mecía en el río. Mientras miraban, Conejo cruzó el puente dando saltos. ¡La luna ha caído al agua! dijeron las cabritas al unísono. Y Conejo contestó, saltando sonriente, ¡Cielos! Al poco tiempo, Serpiente Sinuosa y Topo pasaron por el puente. Y las cabritas también le contaron lo que había acontecido. ¡Mira! ¡La luna ha caído al río! Así fue que Serpiente Sinuosa dijo, retorciéndose de risa, ¡Es cierto! Y se fue marchando con su amigo Topo, riendo, riendo. En ese momento, Búho bajó volando. Una vez más, las cabritas muy afanosas. ¡Mira, Búho! ¡La luna está en el agua! ¡Ha caído al río! ¡Y nadie nos cree! Y así fue que Búho dijo sonriente, ¡Cabritas tontas! ¡Mirad al cielo! ¡Ahí está la luna! ¡Esto es sólo un reflejo! Y las cabritas corrieron hasta casa, alumbradas por la luz de la luna, felices, felices, brincando, brincando. Y colorín colorado, espero que este relato te haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!